canal Puebla.com Ivonne Ortega Pacheco, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, afirmó en conferencia de prensa que en el municipio de Puebla se registra un resultado electoral cerrado que favorece Enrique Aguere Bañez, candidato de la coalición 5 de mayo, PRI Verde. En el PRI estamos muy contentos por el desempeño de nuestros candidatos, de nuestra estructura y simpatizantes. La mayoría de nuestra estructura está aún en campo, pero desde ahora queremos felicitarlos. Lo que quieres ver, canal Puebla.